Mi nombre es Alejandro Reinaga Miranda, vengo de la ciudad de La Paz. Actualmente estoy estudiando la carrera de teología aquí en la Universidad Adventista. Mi nombre es Patti Condori Chávez, soy del Departamento de La Paz, Alto Benito Cupí. Estoy en la Facultad de la Salud, la carrera de fisioterapia, primer semestre. Mi nombre es Reismar, soy del Departamento de La Paz y estudio en la Facultad de Teología. Me llamo Daniel Marquez Rodríguez, estoy estudiando en la Facultad de Teología, ya vengo de la ciudad de La Paz. Recibí una invitación de mi amigo Franklin para colportar. Desde ahí empecé a orar, pensar si era la voluntad de Dios que yo tenga que colportar. Y así fue, Dios obró, abrió las puertas y gracias a Dios pude cumplir los objetivos de poder salvar a las personas y colportar. Fue mediante una hermana que me habló sobre el colportaje, mediante una invitación, el cual es la mamá de mi líder. Yo no sabía qué es colportar, pero ella me dio en breve que es vender libros. Entonces a mí no me llamó la atención vender libros, bueno, algo me sonaba que parecía ser bueno. Pero lo que más me llamaba la atención es ir a otro país, Paraguay. Me encontraba en la promoción, estaba a punto de elegir qué carrera tenía que estudiar. Fue allí cuando un teólogo me invitó a colportar y él dio todos los datos míos para que él pueda llamarme. Y tal líder ya se comunicó conmigo, entonces fue ahí donde Dios me agarró y me utilizó quizá para poder trabajar en el ministerio de colportaje. Doy gracias a Dios porque mi hermano me invitó a colportar. En esos tiempos él estaba como líder, así es que él me dijo que pueda colportar con él. Y de esa forma conocí mi primera campaña y allá fue en Potosí. Uno asume una responsabilidad en oración y en orientación a las personas. Colportar que yo visite a los padres, ustedes saben muy bien que los padres son católicos, netos católicos. Entonces Dios me dio la oportunidad de poder dar la palabra de Dios a ellos mediante los materiales de salud. En principio yo dije que esto no va a salir muy bien, pero como los padres pueden comprender también lo que es el ministerio del Adventista. Incluso me dijo un padre que siga adelante y eso también me motivó mucho. En esta campaña de verano pudimos ver a dos señoritas quienes muy felices y muy agradecidas también se entregaron en las manos de Dios. El colportaje me enseñó mucho a confiar más en Dios, a doblar más mis rodillas. Y la mayor bendición para mí fue que mi vida haya crecido más y más. Doy gracias a Dios porque he visto cambios en la vida de personas a través de cada material entregado. Salvar y guiar a esas personas necesitadas, poder orar por ellas y es mi motivación para seguir en este ministerio. Me dio la oportunidad de poder conocer a las familias allá en Paraguay. Ellos me motivaban entonces a través de eso también yo tuve la oportunidad de hacerles conocer la palabra de Dios. Leyendo el material del deseado de todas las gentes me daba cuenta del amor que Dios sentía hacia mí. Y ese amor pues me motivaba cada día a poder continuar tocando cada puerta, cada mañana. Y esa es mi mayor motivación, el amor de Cristo me motiva. La necesidad que hay de las personas para poder ir y llevar a sus casas puerta por puerta, a lugares donde no se ha ido, llegando así a cambiar la vida de una familia, entregándose así también al Señor. Solo necesitas tres cosas, la oración, la fe y el sudor, para cumplir todos los planes que nuestro corazón tiene conforme a la voluntad de Dios. Porque yo lo he vivido, lo he experimentado, yo quise alcanzar el blanco y lo alcancé, lo logré. Y gracias a Dios yo estoy en esta universidad estudiando. Muchas personas que conocieron la verdad, gracias al Ministerio de Colportaje. Es por eso que colporto y debemos seguir colportando. Yo estoy seguro de que el Señor proveyó estos libros para poderse llevarlos a cada casa. Estoy seguro de que a través de esos materiales las personas pueden cambiar sus vidas. Colportaje es amor, consagración, servicio, salvación, fuerza humano, más poder divino, éxito total. Colportar es mi pasión. Colporta es mi pasión. Sí, muy bien. Marco. iałam. CC por Antarctica Films Argentina